Bistec a la mexicana es un concepto bastante irónico, siendo que la palabra bistec es un regionalismo derivado de la composición de dos palabras en inglés, beef steak, que básicamente significa corte de carne. He descubierto que muchos platillos con ingredientes con chile, tomate y cebolla se les denomina a la mexicana, quizás haciendo referencia a los hermosos colores de la bandera. Así que un bistec puede ser un corte de carne de diezmillo, cirlón, costilla country, pulpa, tú eliges. En aquellos años la gente iba a la carnicería y se le vendía prácticamente lo que estaba disponible, así que un bistec podía ser esencialmente cualquier corte de carne. Un buen amigo dice que si a un cocinero principiante le das manteca de cerdo para cocinar, lo conviertes en profesional. Y es que aunque hoy en día tenemos ingredientes de mejor calidad, es muy importante recordar con mucho orgullo que la cocina del pasado logró fraguar sabores increíbles a pesar de importantes carencias, algo que hoy solo paladeamos como el sabor de pura nostalgia. Recuerda que en mi blog encuentras las recetas por escrito.